El sistema penitenciario español es un ejemplo a nivel mundial. Son palabras de Valentín Ortiz, el delegado del sindicato CAIP en Salamanca, protagoniza el Café Televisión. Lo hace después de acabar un año marcado por las reivindicaciones de una subida salarial, un aumento de los niveles, una mayor formación y más medios tanto materiales como humanos. En concreto, Valentín Ortiz recuerda que en la cárcel de Topas hay actualmente 800 internos y 450 empleados e insiste en que faltarían 140 efectivos. Un programa en el que el delegado de CAIP en Salamanca también habla sobre cómo es el día a día de los reclusos, sobre la convivencia y su reinserción. Un Café Televisión en el que además hace un balance sobre los pros y los contras de ser funcionario de prisiones tras más de 25 años en ese puesto. Desde el sindicato CAIP creemos que actualmente el déficit de plazas que puede haber ronda las 140 plazas que no están cubiertas por parte de la Secretaría General. Pedimos también formación, pedimos medios materiales, pedimos medios humanos, pero luego ya depende del interno cuando salga en libertad si realmente se ha querido reinsertar o no. No he sufrido ninguna agresión. Actualmente tenemos alrededor de 800 internos. El centro penitenciario de Topas que se inauguró en el año 95 tiene capacidad para 1.008 plazas residenciales, pero actualmente tenemos dos módulos cerrados. Tenemos dos módulos cerrados porque entre otras circunstancias no contamos con los medios humanos necesarios para que esos dos módulos pudieran estar abiertos. Tenemos 800 internos, pero como tenemos un déficit tan grande de personal, podríamos decir que ahora mismo estamos a plena capacidad del centro penitenciario. La relación de puesto de trabajo, que no es un documento cerrado, es un documento abierto en función de las circunstancias del centro penitenciario. Rondamos los 470 empleados penitenciarios y desde el sindicato CAIP creemos que actualmente el déficit de plazas que puede haber ronda las 140 plazas que no están cubiertas por parte de la Secretaría General. Muchas de ellas fundamentalmente en el área de vigilancia, especialmente castigada por este déficit de personal. No contamos con los medios materiales ni los medios humanos necesarios para abordar y para hacer frente a las situaciones de violencia que se pueden producir en los centros penitenciarios. Es un medio hostil, es un medio donde tenemos que trabajar con personas inadaptadas al régimen penitenciario, personas que no tienen ningún sentimiento cuando ejercen la violencia, etc. Y bueno, se incrementan por ese motivo. No podemos dar una respuesta como nos gustaría a esa violencia ejercida por parte de los internos porque no contamos ni con los medios materiales ni con los medios humanos en el centro penitenciario de Topaz, creo recordar que son seis agresiones las sufridas o siete en el 2018, todas de ellas consideradas graves. Sobre la radicalización hay que tomarlo con mucha precaución porque es un tema delicado donde evidentemente afecta a la seguridad nacional. Ya se denunció en el centro penitenciario de Topaz en el año 2004, creo recordar que fue, lo que estaba ocurriendo, se puso en aviso, el sindicato acá hizo las pertinentes informaciones a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, de lo que estaba ocurriendo con ciertos presos yihadistas. No se tuvo en cuenta, no se tuvo en cuenta y luego ocurrió lo que ocurrió. Actualmente, bueno, pues se queda en manos del grupo de control y seguimiento, compañeros que desempeñan una labor en este sentido de vigilancia de este tipo de presos y de otros con otras circunstancias o patologías y hasta ahí puedo decir. Llevamos año y medio de movilizaciones, año y medio de reivindicaciones ante la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, donde lamentablemente no hemos obtenido ningún tipo de respuesta por parte del actual gobierno, que cuando estaban en la oposición, antes de junio, mostraron su disposición a atender nuestras demandas, entre otras, lógicamente, las retributivas, y desde que han accedido al gobierno, en una primera interpelación que tuvo el señor Fernando Grandes Marlaska, ministro del Interior, en el Congreso, donde públicamente manifestó que los funcionarios de prisiones éramos su principal objetivo de mejoras en cuanto hubiera esa disponibilidad, en cuanto hubiera cogido un poquito el pulso al Ministerio. Pero nos hemos encontrado con que no nos quiere recibir, que llevamos seis jornadas de huelga general, que llevamos una gran manifestación en Madrid el día 11 de diciembre, que llevamos realizadas concentraciones en todos los puntos de España, que hemos hablado con todo el arco parlamentario, que hemos presentado documentos de trabajo con proposiciones de ley para que se aprueben en el Congreso, y hemos obtenido la callada por respuesta. Pero, especialmente, nos duele la falta de respeto del secretario general, Ángel Luis Ortiz, donde el 25 de septiembre del 2018 convoca a los sindicatos de instituciones penitenciarias y donde pone encima de la mesa 125 millones de euros para abordar ese incremento económico que estamos reclamando desde los sindicatos. 72 horas después, el señor Ángel Luis Ortiz vuelve a convocar de nuevo a los sindicatos para retirar esos 125 millones de euros de encima de la mesa, aduciendo de que no tenía la autorización por parte de función pública. Y desde ACAIP nos preguntamos, ¿cómo es posible que un señor con el rango de secretario de Estado sea capaz de ofrecer, de poner encima de la mesa para negociar 125 millones de euros y 72 horas después lo retire? Evidentemente, esta persona ya no está legitimada para poder negociar con nosotros, porque si no tenía la autorización, lo que tenía que haber hecho por dignidad era haber dimitido. Y si le han engañado, con mayor motivo, para, evidentemente, dejar el sillón libre a otra persona. Entonces, para nosotros ya no está legitimado, ¿vale? Es una persona que nos ha demostrado ese desprecio que tiene al colectivo porque en el mes de octubre, octubre-noviembre, vuelve de nuevo a convocar a los sindicatos para reiterarles de que no hay posibilidad ninguna de ningún incremento económico. Varios días después, a través de una instrucción que gira a los centros penitenciarios, dota de 2.700.000 euros en bufandas, gratificaciones, podríamos llamar, a los mandos directivos y mandos intermedios de todos los centros penitenciarios de España, bueno, pues cuando ese dinero podía haber sido repartido para todos los trabajadores de prisiones. Es decir, no tiene dinero para lo que quiere. Por lo tanto, esa falta de respeto que entendemos nosotros, evidentemente, no va a quedar sin respuesta. Pedimos un aumento de niveles, somos dentro del colectivo de la Administración General del Estado, los que menos nivel tenemos y pedimos por nuestra especialización el pasar del Grupo C de la Administración General del Estado al Grupo B. Pedimos también formación, pedimos medios materiales, pedimos medios humanos. Reconocido por el propio Ministerio del Interior no son datos que proporcionemos a CAIP, son datos que podemos ver en el portal de transparencia. El Ministerio del Interior cifra en 3.400 plazas vacantes las que hay actualmente en instituciones penitenciarias. Evidentemente, es un número muy importante. Durante estos años de crisis no ha habido oferta de empleo público y ahora tenemos que enfrentarnos y abordar esta situación de esas 3.400 plazas vacantes, de las que 140 aproximadamente son vacantes del centro penitenciario de Topaz. Estos años de atrás nos han convocado por motivo de la crisis y, bueno, tienen otras prioridades. Nosotros estamos encuadrados dentro del Ministerio del Interior. Una vez que se han superado estos años de crisis, tanto Guardia Civil como Policía Nacional, es decir, nuestros hermanos dentro del Ministerio del Interior, están teniendo sus mejoras retributivas y sus mejoras laborales, por decirlo así. Instituciones penitenciarias nos tienen abandonados, nos tienen ninguneados, nos tienen marginados. No existimos para la sociedad, no existimos para el Ministerio. Y eso no puede ser. Por eso estamos ya cansados, estamos hartos y, evidentemente, seguiremos en la lucha hasta que se escuchen nuestras reivindicaciones. No solamente económicas, no nos centremos solamente en lo económico. Estamos pidiendo también más plazas, más personal. Tenemos guantes de jardinero. Tenemos guantes de jardinero para poder realizar los cacheos y aquellas actividades diarias que hay que realizar dentro de un centro penitenciario. Valen 15 euros en un centro comercial especializado. 15 euros. Evidentemente, cuando tienes que hacer frente a situaciones de extrema violencia, donde tienes que enfrentar a un interno o a varios en estado de agitación, en estado de agresividad máxima, pues tienes que tener una formación mínima, adecuada, para hacer frente a esa situación. Lo que no puede ser es que, como está ocurriendo actualmente, suframos el 80% de las agresiones de la Administración General del Estado, sean a empleados públicos, a empleados penitenciarios. Necesitamos esa formación, la demandamos, la reclamamos a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, pero, como en el resto de reivindicaciones, de momento la callada por respuesta. Se levantan a las… pasan un recuento, un recuento general, sobre las ocho de la mañana aproximadamente, y a las ocho y media salen de sus celdas, bajan al comedor a desayunar, de forma ordenada, todo, lógicamente, con una seguridad, por parte de los trabajadores que se encuentren en el módulo. Y una vez que han realizado el acto del desayuno, pues cada uno pasa a sus actividades, si es que las tiene. Hay módulos en el Centro Penitenciario de Topas que, bueno, pues son módulos de respeto, donde se les dota del suficiente programa de tratamiento para que no estén ociosos, para que no estén sin hacer nada. Pueden ir al polio deportivo, pueden ir a la escuela, pueden… dentro del módulo tienen un gimnasio, dentro del módulo tienen talleres ocupacionales, bueno, quiero decir, se les dota, la administración les dota de un programa suficientemente de un abanico, suficientemente amplio, como para que, bueno, desarrollen las actividades hasta la hora de la comida, ¿vale? La hora de la comida que viene siendo sobre la una de la tarde aproximadamente, o una, una y media, proceden a comer en el módulo, ahí tiene que estar todo el mundo en el módulo, porque hay internos que esos programas de tratamiento los desarrollan fuera del propio módulo, ¿no? Y comen, una vez que han comido, pues es un… luego hay unas horas de asueto, unas horas de siesta, hasta las cuatro y media, cinco de la tarde, en función de si es invierno o verano. Y a las cinco de la tarde se vuelven a abrir las celdas, cuatro y media se vuelven a abrir las celdas, y pues la rutina, lógicamente, de todos los días, de volver otra vez a las actividades, si no las tienen, bueno, pues pueden disfrutar de sus horas de patio, vuelvo a repetir, de su pequeño gimnasio que tienen en el módulo, y de actividades deportivas que puedan realizar, ¿vale? Hasta la hora de la cena, que viene siendo sobre las siete y media de la tarde aproximadamente, siete y cuarto, siete y media de la tarde, cenan, y una vez que han cenado, pues pasan otra vez de nuevo a sus celdas hasta el día siguiente. Intentamos que la convivencia sea lo mejor posible para todos. Es fundamental que la seguridad dentro del centro penitenciario sea primordial, no solamente para nosotros, sino para los propios reclusos, y bueno, nosotros hacemos nuestra labor en ese sentido, pues mediando cuando hay conflictos entre ellos. A veces resulta complicado, ¿no? Resulta complicado hacerse entender, sobre todo por el dato que tú dabas de que tres de cada diez son extranjeros, porque no conocemos idiomas, no conocemos, no tenemos esa formación, no se nos pide para acceder a instituciones penitenciarias. Entonces, tenemos un abanico grandísimo de internos de muchas nacionalidades, ¿no? Y a veces necesitamos intérpretes. Es difícil, es complicado, porque también, entre otras cosas, pues hay gente que están en los módulos, hay internos que están en los módulos que sufren problemas mentales, ¿no? Problemas mentales donde un juez, en su condena, dicta que tiene que estar en un psiquiátrico penitenciario. Pero no hay en España nada más que dos psiquiátricos penitenciarios. Entonces, ese señor pasa directamente a un centro penitenciario, sin más. Nosotros, ¿cómo podemos afrontar una situación ante un interno psicópata? ¿Qué podemos hacer? No tenemos ningún tipo de formación. Y eso se da, y se da más habitualmente de lo que debería ser deseable. ¿Se reinsertan? Sí. La persona que se quiere reinsertar, se reinserta, evidentemente. Pero hay muchos de ellos que provienen de un entorno ya social, digamos que delincuencial, propiamente dicho, desde que nacen algunos, por desgracia, no, por desgracia para ellos. Y no saben hacer otra cosa afuera. Hace poco veía un programa relacionado con el narcotraficante, Sito Miñanco. Ese señor, después de estar unos años en prisión, después de haber sido uno de los grandes narcotraficantes de España, vuelve de nuevo a delinquir. Vuelve de nuevo, una vez que sale en libertad, vuelve a hacer lo único que sabe hacer, posiblemente. ¿Es una desgracia? Pues sí. ¿Se pueden reinsertar en el centro penitenciario? Sí. ¿La administración les proporciona a los medios? También. Pero luego ya depende del interno, cuando salga en libertad, si realmente se ha querido reinsertar o no. El tiempo lo dirá. Muchos de ellos son multireincidentes, por desgracia. Lo que tiene que hacer el Estado, lo que tienen que hacer las autoridades, lo que tienen que hacer en los ayuntamientos es ofrecerles salidas, salidas laborales, salidas sociales, para que esa reinserción quede completa una vez que ya han puesto el pie en la calle. Es decir, no solamente sirve con la labor que se pueda realizar dentro del centro penitenciario, sino que además tiene que ser complementada una vez que están en la calle. Si ese señor o señora no se le ofrece un trabajo, no se le ofrece una salida laboral, una salida donde pueda tener recursos económicos para afrontar ese día a día, pues a lo mejor no le queda más remedio que hacer lo único que sabe hacer o lo único que ha hecho, que es delinquir. También tenemos el problema de la toxicomanía, o sea, de la drogodependencia. Eso ya es más complicado, porque si uno no quiere superar esa enfermedad, o esa enfermedad sobre todo, pues no se puede hacer nada. También en el centro se les dota, suministrándoles metadona, con programas, hay un programa de terapéutico para aquellas personas que son drogodependientes. Hay un módulo destinado a estas personas, donde el control es muy exhaustivo en cuestiones de control de analíticas, etcétera, etcétera, para llevarles a retirarse de esa drogodependencia. Solamente lo conseguirán si ellos quieren. Muchos, afortunadamente, lo consiguen, pero hay otros también muchos que no. Sí que es verdad que hay ciertos aspectos que quizás no se interpretan bien por parte de la sociedad en general, pero es normal. Es decir, en verano llevábamos, el centro de detención de Topas cuenta con una piscina para uso de los internos. Llevábamos 5 o 6 años que esa piscina no tenía ningún tipo de uso. Lógicamente estábamos en un periodo de crisis, en un periodo de recortes, para que los internos estén bañando en una piscina. A lo mejor no lo podemos hacer nosotros en la calle. Esa piscina estaba paralizada. Y este año el gobierno socialista ha dotado de, quiero recordar, 500.000 euros a todo el conjunto de las prisiones que tienen la piscina dentro de sus dotaciones para que se pusieran en marcha. Pues evidentemente no es por parte de la sociedad quizás muy entendible que los señores internos en pleno verano se estén disfrutando de una piscina que a lo mejor muchos de nosotros no podemos disfrutar. Hay que saber diferenciar. Es decir, nosotros evidentemente tenemos que ejecutar el reglamento penitenciario donde tienen unos derechos, pero hay veces que quizás esos derechos ya pasan a ser lujos dentro de un centro penitenciario. Es difícil, es difícil de hacer entender a la sociedad cuando la propia Secretaría General es la que no ofrece esa imagen de lo que ocurre dentro de un centro penitenciario, de cómo es un centro penitenciario. Entonces, si la Secretaría General es oscurantista, evidentemente la imagen siempre será distorsionada. Llevo 26 años como funcionario de prisiones en el cuerpo de ayudantes, siempre en el área de vigilancia. Yo afortunadamente no he sufrido ninguna agresión, me he visto involucrado en algún conflicto donde hemos tenido que emplear la fuerza física mínima necesaria, donde hemos tenido que utilizar los medios coercitivos, pero no, no, afortunadamente no he sufrido ninguna agresión. Aunque sea un poco colgarse uno una medalla, diré que en el mes de, creo recordar que fue septiembre, septiembre, octubre, príncipe de octubre quizás, un interno en el centro penitenciario, digo por ser la más reciente, quizás haya habido muchas más, pero en el centro penitenciario de aislamiento, en el departamento de aislamiento, un interno de origen árabe le prendió fuego al colchón de la celda. Los colchones son ignífugos, no ardió, pero generó una cantidad de humo tan grande que los otros dos o tres internos que había en esa galería directamente pedían auxilio y socorro porque sabían que se asfixiaban. Bueno, pues hubo que abordar esa situación y hubo que entrar a rescatar a ese interno y, bueno, pues acompañado de otros trabajadores. Yo fui uno de los que tuve que entrar a rescatar a esa persona que cuando la hemos sacado estaba desmayado. Nos dijeron los servicios médicos que si hubiéramos tardado diez minutos más, esa persona hubiera fallecido. Son situaciones que hay que hacer frente y que hay que abordar porque estamos allí y hay que hacerlo. Hablábamos de que las personas, de que quien está allí dentro son internos, son recursos, muchos de ellos inadaptados en un medio hostil, pero también son personas. Quiero recordar a un compañero ya fallecido, que en paz descanse, el compañero Lauri, que cuando falleció y se enteraron, falleció un infarto de miocardio por muerte natural, los enteraron los internos con los que él trabajaba habitualmente y le hicieron un pequeño homenaje en el módulo. O sea, sacaron notas que pusieron en los tablones, incluso que hicieron llegar a los funcionarios de la gran persona que era nuestro compañero y de que habíamos perdido un trabajador, un compañero y una buena persona. Pues la verdad es que eso también es de agradecernos. Gracias. 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 Gracias.